Y nosotros vamos a adelantarnos un poquito a los acondecimientos porque en unos días arrancará una nueva edición, la cuarta edición del Festival de Artes Escénicas de Clasillaz. Un festival al que le venimos tomando el pulso prácticamente de su nacimiento y nos gusta ver cómo crece y nos gusta ver cómo se ha asentado en el calendario y sobre todo cómo se sigue apostando por eventos como este. Está conmigo Nahuel Cardozo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, actor, artista y sobre todo organizador, junto con Carmen Peña, de este festival. Sí, como decía, ya es la cuarta edición y todos los años hemos ido viniendo de una forma u otra y la verdad que se agradece tener este espacio para promocionar y dar a conocer aún más el festival. El nombre lo dice todo porque no es un festival de teatro, no es un festival de danza, no es un festival de música, sino que lo aúna todo en un mismo evento en el que participan diferentes compañías que llegan de todas partes de la geografía. Sí, sí, sí. Desde el principio la idea ha sido que sea un festival que aúne distintas disciplinas, desde el teatro, la danza, la performance, el teatro de improvisación, el teatro infantil, el de títeres, gestual, como muchas variedades de opciones. Y este año vienen cuatro compañías, que Lula Mir, que viene de Málaga, La Tendilla, que viene de Murcia, Arte Yo Producciones, que vienen desde Madrid, y Almería Improvisa, que bueno, que vienen de aquí, de Almería, de la tierra. Creo, compañeros, tenemos un vídeo que hace referencia y que nos presenta a toda la programación. ¿Lo podemos ver? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Un montón de propuestas. escénicas para disfrutar en un periodo de tiempo concreto y enmarcado en el fin de semana de la semana siguiente. El fin de semana posterior a San Valentín, para que me entendáis. Pero que incluso incluye alguna sesión formativa también dentro del festival. Sí, sí. Eso también lo hacéis siempre, ¿verdad? Sí, siempre hemos intentado desde el principio que haya al menos un taller, porque nos parece importante que no solo la gente pueda disfrutar de espectáculos, sino que también las personas interesadas en la arte escénica, más desde un lugar lúdico o profesional, puedan tener una cierta formación. Y en este caso, aprovechando que Lula Mir venía con su obra Un naufragio, pues impartirá el sábado por la mañana un taller de cuatro horas en la que la gente podrá conocer más sobre su trabajo y, bueno, llevarse herramientas de la danza contemporánea. Yo creo que tenemos imágenes, por cierto, del naufragio al que hacíamos referencia. Es un espectáculo, en este caso, una persona solo en el escenario, un espectáculo mucho de expresión corporal, ¿no?, de utilizar el cuerpo para expresar. Claro, es un espectáculo de danza contemporánea, de una bailarina que viene de Málaga, que lleva muchos años trabajando en esto y que, bueno, que viene a presentarnos su obra Un naufragio, que nos plantea un poco qué nos pasa cuando, de repente, en nuestra vida naufragamos, qué pasa cuando perdemos nuestra dignidad, en qué lugares nos encontramos y una propuesta diferente, potente y que creo que va a ser una buena apertura del festival. Sin duda alguna. Hay momentos también para los pequeños de la casa, para ver un espectáculo en familia, ¿no? Sí, 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 sí. Como creemos que la arte escénica tiene que llegar a todo el mundo, a toda la sociedad, pues el sábado por la mañana viene la tendía con la obra La isla de las cosas perdidas, que es un espectáculo de títeres para toda la familia y, además, esos títeres están hechos de esparto. Así que aquí, en Almería, también nos suena de algo. Y, nada, ahí nos plantean un viaje de una niña a través de su historia, llegando a esa isla en la que llegan todas esas cosas que perdemos, que no sabemos dónde van, pues ahí descubriríamos. Tenemos también imágenes de esa función, ese vídeo promocional de este espectáculo. Aquí lo tenemos, como tú bien decías, todos son figuras de esparto, que aquí en Almería lo entendemos muy bien, y que va a ser entrañable, ¿no? Y que la historia es bonita, la escenografía, fíjate que simple, ¿no? Sí, es muy simple. ¿Qué manera más directa de transmitir el mensaje con tan solo unos muñecos de esparto? Exacto, son dos personas en un espacio pequeño, con pocos elementos, pero generando un montón de emociones y llegando a los pequeños, a los grandes, a todo el mundo. Y qué bien que tengas en cuenta al público familiar, a los niños, que son los espectadores de la decimosegunda edición de este festival. Exacto, sí, sí, sí. O sea, igual que la formación es importante para generar público, también llegar a los niños y las niñas a través de propuestas de teatro infantil, como esta o como hemos tenido en otros años, nos parece un punto clave y fundamental. Sí, sí. ¿Cómo se puede expresar tanto con un trocito de esparto? Qué barbaridad. Y luego hay otra clave también que hemos querido resaltar, el Llévame a Benidorm, que es un teatro más clásico dentro del teatro de texto, ¿no? Sí. Y gamberro, en cierto modo. Sí, Llévame a Benidorm nos plantea el viaje de estas dos mujeres que deciden escaparse de la residencia de ancianos e irse a Benidorm y hacer un viaje al estilo Hotel Maylouis, en el que, bueno, hay mucho humor, mucha crítica social, en el que también se plantean situaciones y problemáticas y realidades que viven las personas mayores, que, eso, al igual que es importante mirar hacia la infancia, es importante mirar también hacia las personas mayores. Totalmente. Si algo también destaco de este festival, desde el principio lo habéis querido hacer así, ¿no? El proceso de selección de los grupos y de las obras que se representan, ¿no? Pues sí, estamos muy contentas porque conforme van pasando los años, cada vez la cantidad de propuestas que nos llegan es mayor, o sea, que eso quiere decir que la gente va conociendo el festival, le va interesando participar, ¿no? Y para nosotras es súper importante. Cada vez se hace más difícil elegir, porque cuantas más propuestas tiene es más complicado seleccionar, pero bueno, eso también permite que el nivel cada año vaya creciendo, ¿no? Qué bien. Y claro, ya con el paso del tiempo, esta es la cuarta edición, ya se ha creado un hábito de acudir y de formar parte de este festival, también por parte del público. Pues esperemos que sí, la verdad que el año pasado tuvimos una muy buena acogida y confiamos en que, bueno, como tú dices, se haya generado este hábito y que Clasillas otro año más, el fin de semana del festival, pues se llene de actividades, de gente hablando sobre artes escénicas, de compartiendo y disfrutando de todo lo que hay. Qué maravilla, qué maravilla el poder tener toda esta propuesta condensada en un fin de semana y además en un enclave como es Clasillas, que ya de por sí, pues rezuma cultura por todos sus poros, ¿no? Las entradas ya están a la venta, se pueden adquirir, hay que hacer cola... Por ahora tenemos la opción de que la gente la compre online, luego en taquilla también, por supuesto, pero sí, entrando en la página web de Clasillas, www.clasillas.com, pueden entrar y pueden sacar entradas para cada uno de los espectáculos y también tenemos, como todos los años, el bono de tres obras que, bueno, ahí pueden disfrutar de un descuento, tanto las personas socias como las no socias y nada, pues invitar a todo el mundo interesado, más o menos interesado en las artes escénicas, que venga, que disfrute de las propuestas, que tenga la posibilidad de conocer a las personas que lo hacen porque Clasillas todo es muy cercano, estamos ahí todo el mundo y bueno, que disfruten de este fin de semana que aunque es una pequeña isla así en la que pasan muchas cosas, que poco a poco vaya generando que cada vez el teatro en Almería coja todavía más cuerpo. Dichosa isla, ¿no? Dichosa isla que nos permite ver pequeñas joyas como las que acabamos de presentar. Imagino que lo más difícil de todo esto, organizar un festival como este, será decir que no a alguna de las propuestas. Tienes que decir porque no caben, no por otra cosa. Es complicado, es complicado, como te decía antes, cuanto más lo hace, más la gente se interesa, las propuestas que llegan cada vez tienen una mayor envergadura y bueno, tanto a nivel económico como a nivel de espacio hay veces que hay algunas propuestas que tenemos que descartar y bueno, y vas haciendo una selección y animamos a que todo el mundo siga presentándose, siga participando porque el no haber sido seleccionada no quiere decir que tu trabajo sea peor, no quiere decir que tu trabajo no tenga cabida, sino que, bueno, tenemos la posibilidad de elegir X propuestas y, pero bueno, confía. El fin de semana da para lo que da, ¿no? Da para lo que da, confiamos en que esto siga creciendo y que además de Clasillas se puedan conseguir otros espacios de la ciudad y que, bueno, que este festival que empuja a Clasillas desde el inicio se convierta en algo de la ciudad y que todo el mundo en la ciudad pueda ser partícipe. ¿Qué bonito sería eso? Sería maravilloso, para mí sería un sueño total. Sí, que un fin de semana o incluso una semana entera Almería fuese una ciudad en la que hay teatro por todas partes, en el Teatro Apolo, en Clasillas, que se hiciesen cosas en la calle, ¿no? Como recuperar toda esa magia del teatro y llenar la ciudad de la alegría que da el tener tantos espectáculos, formaciones y disfrutar de todo eso. Bueno, pues fijaros lo que es capaz de hacer la voluntad de dos personas, Carmen y tú en este caso, que sois quienes empujáis con el apoyo de Clasillas, un festival como este, que prácticamente lo hacéis por amor al arte, que aquí no hay más trucos ni más misterios, simplemente ganas de hacer cosas, ganas de apoyar a las compañías y ganas de traer a Almería cosas diferentes, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, agradecer muchísimo a Clasillas y a Pablo Mazuecos, por supuesto, que desde el principio nos han apoyado y han estado ahí y nos insisten y venga y vamos hacia adelante. Y bueno, juntarnos Carmen y yo fue una casualidad, pero que nos ha llevado a cuatro años después seguir aquí haciendo esto. También se suma la residencia La Jacaranda, de la que yo también formo parte y que somos alojamiento para esas compañías. Entonces, bueno, ir generando mayor tejido en Almería, que ya hay un montón de cosas, pasan un montón de cosas y se agradece mucho. Pero bueno, sumar una cosita más a todo lo que vaya pasando y que crezca y que siga. Qué maravilla. Bueno, pues tenéis que andaros listos para haceros con unas entradas para ver algunos de estos espectáculos. que forman parte de la cuarta edición del Festival de Artes Escénicas de Clasillas. Nahuel, muchísimas gracias por haberlo presentado aquí en el programa. Muchas gracias a vosotros y nada, invitar a todo el mundo que quiera venir o que tenga interés en el festival, que también en nuestras redes sociales, Festival Escénicas Clasillas, pueden seguir y ahí una vez toda la información sobre la obra, vídeos, fotos, todo lo que quieran y nada, hay que comprar las entradas que luego se agotan y la gente se queda ahí en la puerta. Claro, lo dejamos para último momento y luego no hay sitio, así que... Lo estamos diciendo hoy que es día 5 de febrero, ¿vale? Vamos como con 10 días de adelanto. Ahí lo dejamos. Nahuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo voy a todo bien. Muchas gracias. Anotaremos todas las propuestas de este festival en nuestra agenda para ir recordándolo.